Horóscopo de Tauro para hoy, sábado, 1 de abril de 2023. Tendrás algún ingreso extra con el que no contabas, Tauro, y que te vendrá fenomenal. Vas a tener muchísimo trabajo, pero lo harás relajadamente y muy bien, disfrutarás. Laboralmente, evita involucrarte en problemas que no te incumben, por tu bien. Tendrás sueños reveladores e intuiciones, déjate llevar por ellos, acertarás. En el amor, podrás hablar con el corazón en la mano, sin temores y con magníficos resultados. Un amigo te demostrará lo mucho que te quiere, no pienses en nada anormal. Te puedes sentir con celos y posesión, y no es propio en ti, debes controlarte. Para cuidarte en la salud, deberías tomar más fruta, para subir tus defensas y prevenir inestabilidades. Te sentaría fenomenal hacer alguna actividad diferente que te refresque. Las articulaciones podrían causarte más de un trastorno, no hagas esfuerzos. En nuestro canal diariamente publicamos el horóscopo gratis. Suscríbete.